¿Cuál de estos objetos tiene olor? ¡Muy bien! Esa es la respuesta correcta. ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? ¡Excelente! Sigamos jugando. ¿Cuál de estos objetos es luminoso? ¡Muy bien! Esa es la respuesta correcta. ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? ¡Excelente! Sigamos jugando. ¿Cuál de estos objetos es colorido? ¡Muy bien! Esa es la respuesta correcta. ¡Excelente! Sigamos jugando. ¿Es ácido? ¡Muy bien! Esa es la respuesta correcta. ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? ¡Excelente! ¡Excelente! Sigamos jugando. ¿Cuál de estos objetos es silencio? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esa es la respuesta correcta. ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo. ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? ¡Excelente! 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 Sigamos jugando. ¡Excelente! 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 ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? ¡Excelente! Excelente Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos es transparente? Muy bien Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? ¿Estás seguro? Inténtalo nuevamente Excelente Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos es perfumado? Muy bien Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Excelente Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos es dulce? Muy bien Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Excelente Excelente Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos no tiene olor? Muy bien Esa es la respuesta correcta Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Excelente Sigamos jugando Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos es duro? Muy bien Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Excelente Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos es musical? Muy bien Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Excelente Sigamos jugando Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos hace ruido? Muy bien Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Excelente Excelente Sigamos jugando Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos hace bulla? Muy bien Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Excelente ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos es suave? Muy bien Muy bien Muy bien Esa es la respuesta correcta Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Esa es la respuesta correcta Esa es la respuesta correcta Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Excelente ¿Cuál de estos objetos tiene mal olor? Muy bien Esa es la respuesta correcta ¿Qué sentido debes utilizar para descubrirlo? Excelente Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos es frío? Muy bien Esa es la respuesta correcta Excelente ¿Cuál de estos objetos es brillante? Sigamos jugando ¿Cuál de estos objetos es brillante? Muy bien Esa es la respuesta correcta Felicitaciones Utilizas muy bien tus sentidos J Avenidas ambled Esa es la respuesta correcta Ken Esa es la respuesta correcta Esa es la respuesta correcta Elsody ¿Qué